Hoy como todos los viernes nos encontramos aquí en Se Vale Emprender, el día de hoy nos encontramos en la Villa Cultural de Cundinamarca, Zipacón, conociendo a una familia emprendedora, definitivamente ustedes que nos están viendo en estos momentos tienen que venir a Zipacón para comer esta deliciosa pizza, poder probar las deliciosas comidas que venden aquí y que se venden en el entorno familiar. Este proyecto es un proyecto meramente familiar, empezamos, ya vamos a cumplir en octubre dos años, acá en la hermosa Villa de Zipacón, estamos ubicados pues haciendo algo nuevo, queríamos ofrecerle a la comunidad de Zipacón y a sus alrededores pues productos que fueran muy muy ricos, en un ambiente muy familiar. Vamos, con estos añitos. ¿Qué productos podemos encontrar aquí en Zunegu? Bueno, ponle cuidado, la historia es bien bonita, nosotros empezamos con una pizzería, una pizzería que no tenía Zipacón, entonces, ¿qué hicimos? Tenemos una pizza así espectacular, bien rica, ¿cuál es la idea? Innovar, hacer algo diferente, entonces, ¿cómo lo estamos logrando? ¿cómo lo estamos buscando? La persona que viene acá a Ambrosía va a encontrar una pizza totalmente diferente, ¿a qué me refiero? Primero va a poder escoger los ingredientes con que quiere que le hagan su pizza, vamos a hacer pizzas personales, son hechas a la medida de la persona, van a la piedra, que es como el plus de acá de Ambrosía, nosotros no ponemos las pizzas en lata sino en una piedra, lo que va a lograr que dé un sabor mucho mucho más rico, ¿sí? Vamos a encontrar crepes, van a tener un crepe marinero, van a encontrar un patacón delicioso con hogaíto por encima, entonces, ese fue el primer negocio y tenemos unas lasañas de pasta italiana muy, muy, muy ricas, con eso empezamos hace dos añitos. Ahora tienen un restaurante, un hotel, cuéntenos un poco cómo inició esta travesía, cómo decidieron abrir otro negocio, ampliar un poquito más lo que ya tenían. Vale, sí, ¿qué sucedió? El negocio inicia con mi hijo, mi hijo le gusta la cocina, entonces, tuvimos la idea de tener la pizzería, a los seis meses se nos dio la oportunidad de ampliar Ambrosía a restaurante. Entonces, hoy tenemos diferentes platos a la carta, tenemos así, para sobresaltar algo, que nosotros tenemos una trucha con camarón por encima, exquisita, tenemos line wine, salsa de vino con maní, tenemos churrascos, tenemos diferentes opciones, pero si también viene un niño, le tenemos una mini lasaña, le tenemos su salchipapas y la idea era, pues, que la gente pudiera no solo disfrutar de la pizza, sino también de comida diferente. ¿Qué hicimos? Nosotros no quisimos llegar a competir, sino tener una idea original. Nosotros lo que hacemos es un negocio meramente familiar. Además de eso, vemos algo muy llamativo y es que en las mesas hay unos juegos para que la familia comparta con qué fin se realizó este espacio. A ver, ¿qué sucedía? Que afortunado o desafortunadamente, no sé, las redes sociales nos están quitando tiempo con la familia. Entonces, ¿qué quisimos hacer acá cuando vinieran las personas que se integraran como familia nuevamente? Nosotros cuando llega la persona les ponemos unos individuales donde van a encontrar juegos de hace unos años. Van a encontrar a jugar tricky, van a jugar stop y van a hacer crucigrama. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las familias se van a unir en torno a ese juego y van a compartir un espacio diferente. Queríamos que fuera algo muy familiar, muy rico, que la persona viniera con el novio o la novia, que si viene papá, mamá, hijos, encontramos algo curioso, que los niños pequeñitos no conocen el jueguito del stop. Entonces, vengan, enseñenle y jueguen entre todos. Entonces, es un ambiente muy familiar, es muy rico, la verdad. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia para usted y para toda su familia de Emprende? Bueno, es una experiencia hermosa. A ver, les cuento. El pixero es mi hijo. La administradora del restaurante, de la pizzería, es mi hija. Ella es administradora de empresas y economista. Mi esposa dirige todo lo que es cocina. Y yo, yo ayudo. Yo ayudo, no, no, mentiras. Yo trato de poner mi granito de arena en la parte social, que las personas entren, mostrarles el negocio. Tenemos una sala acá en Zipacón bien hermosa para que lo conozcan. Entonces, esa es como mi labor. Venga, conozca el negocio. Hay algo para que ustedes vengan a hacer a Zipacón. Zipacón es un hermoso municipio, es una villa cultural. Entonces, es un negocio meramente familiar. Nuestras personas, los compañeritos que están con nosotros, todos son de Zipacón. Entonces, contamos con un grupo de señoras que nos colaboran en la cocina. Los jóvenes acá de Zipacón son muchachos que ya están terminando sus estudios. Dos de ellos ya están para graduarse de estudios superiores y los otros muchachos ya también se van a graduar de bachillerato. Entonces, no solo es el emprender como familia, sino que les colaboramos a las personas del municipio para que tuvieran también una oportunidad y que nosotros nos sentimos agradecísimos con ellos. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento? Que si algún día tienen una idea como ustedes la tuvieron, que no tengan miedo y que emprendan. Bueno, sí, la verdad es arriesgarse. Y hay que emprender y hay que ser empresa y hay que hacer negocio. Y lo más hermoso, en familia. Si se da la oportunidad de hacer una empresa en familia, hay que meterle la ficha, hay que hacerlo y las cosas se dan. Yo sé que sí, porque todo hay que hacerlo con corazón, hay que hacerlo con amor y así salen las cosas. Así salen las cosas, con mucho emprendimiento, obvio, sacrificio. Cuando uno tiene empresa, es mucho más la responsabilidad. Pero yo sé que las cosas se dan desde que haya mucho amor. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables. Los espero acá en Ambrosía, en el hermoso municipio de Zipacón, la Villa Cultural de Cundinamarca. Maravillosa, realmente maravillosa y es un sueño cumplido. Siempre quisimos trabajar en familia juntos, crear un proyecto y lo logramos. La idea sí, siempre ha sido, o habíamos planteado un restaurante como tal, porque tenemos el don, gracias a Dios, porque es un don. Y lo realizamos que fue lo mejor. Y ante todo, pues que nos ha ido supremamente bien. Bueno, yo sí quiero preguntarle, ¿por qué Ambrosía? ¿Por qué ponerle este nombre a su negocio? Ambrosía, ¿por qué buscamos el nombre para nuestro negocio y lo colocamos Ambrosía? Porque nosotros creemos que las personas merecemos lo mejor. Y si usted está feliz de tener lo mejor hasta desde el nombre, va a volver y va a atraer muchísima gente. Y la idea de nosotros era eso, que la gente saliera feliz. O sea, era un proyecto para eso. Ambrosía, en griego, es alimento para Dios. Y nosotros pensamos que todas las personas dentro de ellas tienen un Dios. Y para nosotros es especialmente muy, muy bueno poder resaltarlo. Entonces, por eso le pusimos Ambrosía. Bueno, me gustaría que le diera una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que se cerquen aquí a Zipacón, en la Villa Cultural de Cundinamarca, a probar sus deliciosos productos, la pizza que está espectacular, la comida, definitivamente todo está muy delicioso. Y pues la invitación, ¿para qué? Ay, no, muy gente y muy amable. Pues esas palabras tan hermosas y realmente los esperamos. Zipacón es una villa bastante hermosa. No es cálido, pero este frío lo hace de un calor especial. Los invitamos a conocer Ambrosía. Tenemos deliciosos platos para ustedes, especiales hechos con mucho amor, con calidad y obviamente tenemos un sitio espectacular que los espera con una hermosa chimenea. Tenemos un jardín muy, muy hermoso. Queremos que lo disfruten así como nosotros siempre lo disfrutamos cuando lo abrimos para el público. Entonces, esperamos que lleguen aquí y para tener el gusto de atenderlos. Gracias a ti, muy gentil. Pues para mí ha sido fabulosa, la verdad. He estado muy feliz, ya que emprender me ha dado la oportunidad de explotar mis cualidades como yo las he querido hacer, al lado de mi familia yo creo que es una experiencia muy hermosa, muy enriquecedora y pues, no sé, invito a todos a que emprendan. Bueno, acabamos de probar sus pizzas y son de verdad espectaculares. ¿Cuál es la clave del éxito y eso que usted dice, esto es lo que le hace sabor delicioso a la pizza? Bueno, yo creo que ese ingrediente que hace que la pizza sepa tan rico es el amor, la energía que yo le coloco y los ingredientes pues son orgánicos, son naturales, son muy frescos. La pizza lo que la hace especial es que la hacemos en familia, son ingredientes tradicionales y nada más queda acompañado con mi mamá y mi papá, yo creo que eso es lo que la hace más exquisita. Bueno, detrás de cámaras hablábamos acerca de los productos que venden aquí, los platos y usted mencionaba algo muy importante y era el hecho de que son platos tradicionales de su familia que vienen de sus antepasados y que ahora los hacen para dárselos a otras personas. Sí, lo que yo les comentaba detrás de cámara por decir, no sé, el ajiaco, la lasaña, yo siempre decía que eran mis cumpleaños o los cumpleaños de mi hermana porque esos eran los platos especiales que hacían. Como te comentaba anteriormente mi abuelita chef, entonces el lomo relleno, la lasaña, el ajiaco, la trucha, ella fue pasándose a mi mamá y luego mi mamá me lo pasó a mí y pues esos son los platos que vendemos acá y son pues súper especiales, de tradición en tradición. Bueno, la invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que vengan aquí y a la Villa Cultural de Cundinamarca, Sipacón, a comer la deliciosa pizza, los deliciosos platos que podemos encontrar aquí en Ambrosía. Listo, los invito a todos a que vengan aquí a Ambrosía, Alimento para Dioses, Restaurante Pizzería, que disfruten de nuestros deliciosos alimentos y que nos den la oportunidad de atenderlos. Esa sería la invitación para todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, me despido de todos ustedes desde la Villa Cultural de Cundinamarca, Sipacón. Definitivamente nos vamos súper llenos y muy contentos porque nos comimos una pizza que por mucho ha sido la mejor que hemos probado. Entonces los invitamos a ustedes para que vengan aquí a Ambrosía a disfrutar de la deliciosa comida, la deliciosa pizza y los diferentes platos que una familia con amor y dedicación han salido adelante y han logrado cumplir sus sueños. Si usted que está en su hogar, tiene algún tipo de producto o de servicio, recuerde confiar en usted y en sus capacidades. Todo lo que uno quiera en la vida lo puede lograr. Y recuerde que... ¡Se vale emprender!